Muy buenos días, miércoles 10 de noviembre de 2021. En cuanto a los mercados internacionales, comenzamos por Asia. ¿Por qué siempre comenzamos por Asia además? Porque recoge la inercia de Wall Street del día anterior y también recoge las primeras noticias referente entonces a la evolución de China principalmente en la jornada que pudiera también significar una tendencia en las bolsas europeas y posteriormente Estados Unidos y Chile. Entonces comenzamos por Asia. La mayoría de las bolsas cerraron negativas. El Shanghai Composite, el Cospi 200 de Seúl y el Nikkei 225 de Tokio bajaron un 0,41, 1,06 y 0,61% respectivamente mientras el Hang Seng de Hong Kong cerró positivo un 0,74%. En Europa las bolsas transan con tendencias mixtas. El DAX de Alemania y el CAC 40 de París bajan un 0,17 y 0,31% respectivamente mientras el IBEX de Madrid y el FUTSE de Londres suben un 0,54 y 0,37% respectivamente. En Estados Unidos los futuros sobre los índices Dow Jones, Nasdaq y S&P bajan un 0,30, 0,55 y 0,37% respectivamente. Hoy conoceremos las nuevas peticiones de subsidio de desempleo para las que se esperan 265.000 versus 269.000 anteriores y que podrían marcar un mínimo evidenciando una recuperación del mercado laboral. Además, conoceremos los datos de octubre de IPC anual y se estima que sigan aproximándose a máximos de principios de los 90, que en tasa general subiría 5,8% versus un 5,4% anterior y en tasa subyacente un 4,3% esperado versus un 4% anterior. En tasa mensual, en tasa general, se espera un alza de 0,6% versus un 0,4% anterior y subyacente 0,4% versus un 0,2% anterior. En cuanto a las materias primas, el petróleo Brent baja un 0,07% a 84,72 dólares el barril y el WTI baja un 0,45% a 83,77 dólares el barril. En cuanto a las criptomonedas, el Bitcoin baja un 1,43% a 66,631 dólares y Ethereum baja un 0,85% a 4,733 dólares. La criptomoneda del día es Litecoin, que sube un 16,94% a 289,9 dólares. Siendo a las 9,20 horas, el dólar en Chile se transa en 793,41 pesos con un alza de 0,15 pesos respecto al cierre de ayer, más 0,02%. Los futuros de cobre de diciembre bajan un 0,39% a 4,35 o 60 dólares la libra, lo que debería empujar levemente al alza del tipo de cambio. El índice dólar, por su parte, sube un 0,37% a 94,3 puntos, lo que también da cuenta de una leve apreciación multilateral del dólar, lo que también debería empujar levemente al alza del dólar. En cuanto al cuarto retiro de los fondos de pensiones y su efecto sobre el valor del dólar, hay un efecto difícil de determinar. Lo anterior debido a que en primera instancia se rechazó ayer el cuarto retiro, pero por otra, la moción impulsada por los diputados de oposición ahora debe pasar a una comisión mixta, donde se puede mejorar el proyecto y posteriormente igual podría ser aprobado, pero con perfeccionamientos. También se debe destacar que el rechazo al cuarto retiro genera una menor incertidumbre, pero al haber menos presión inflacionaria por el momento o a futuro, el alza del ATPM también sería de menor magnitud o con una mayor gradualidad. Finalmente, lo que sigue empujando el dólar a la baja es el dato del IPC de octubre informado el lunes en Chile, el que anotó un alza de 1,3%, acumulando un 6% en 12 meses. Con este dato del IPC, aumenta la probabilidad que el Banco Central suba en forma significativa la tasa de política monetaria de su próxima reunión de diciembre. Actualmente, el ATPM se ubica en 2,75%, luego de la inesperada alza de 125 puntos base que informó el 14 de octubre. Incluso hoy acabamos de conocer la encuesta de expectativas económicas donde se espera un alza de 100 puntos base en el ATPM para la próxima reunión del Banco Central. Es precisamente, entonces, el alto dato de IPC de octubre y alza esperada en la TPM lo que está presionando a la baja el tipo de cambio. Con los datos que se tienen hasta este momento, el dólar podría oscilar entre 792 y 796 pesos. En cuanto a noticias económicas de Chile, lo que acabamos de comentar, en la encuesta de expectativas económicas al 9 de noviembre de 2021, acababa de informar el Banco Central, para el IPC se espera un alza de 0,5% en noviembre y un 0,5% en diciembre. En 11 meses, la variación de 12 meses en todo caso, se ubicaría en un 4,8%, en 23 meses se ubicaría en 3,5% y en 35 meses bajaría hacia el centro del rango meta del Banco Central, es decir, a 3%. En tanto, en el año 2022, el IPC cerraría con una inflación de 4,5% y en 2023 bajaría a 3,5%. Respecto a la tasa política monetaria, se espera que suba desde el 2,75% actual a un 3,75% en la siguiente reunión para subir a 4% en la subsiguiente, a 4% y a 4,5% en 5 meses. Ubicarse luego en 5% en diciembre de 2022, en 5% dentro de los próximos 11 meses y en 17 meses se mantendría en 5%, luego bajaría a 4,5% recién dentro de los 23 próximos meses y bajaría nuevamente a 4% dentro de los próximos 35 meses. En cuanto al dólar, la encuesta de expectativas económicas esperaba que se ubicaran 811 pesos en los próximos 12 meses, en 800 pesos en el plazo de 11 meses y 870, perdón, 780 pesos en 23 meses. Para el IMASEC de octubre, se espera un alza de 12,5% interanual y para el IMASEC no minero de octubre, se espera un alza de 14% interanual. Finalmente, el PIB crecería un 10,2% en el cuarto trimestre de 2021, mientras que en 2021 la economía crecería un 11,2%, un 2% en 2022 y un 2% en 2023. A la vez, el PIB no minero registraría un crecimiento de 11% en el cuarto trimestre de 2021 para crecer un 12,4% en 2021, un 2,2% en 2022 y un 2,0% en 2023. Muy buenos días, Guillermo Araya, gerente de estudio de Renta4. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!